En la que es, sabiduría maya, Zolkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Miércoles 17 de julio del 2019, tenemos el día de la serpiente entonada, Ho Chichan, el kin o día número 5, en la secuencia de 260 kines o días del Zolkin. Estamos en el quinto día de este nuevo giro del Zolkin, la serpiente, Chichan, es el glifo maya número 5. La serpiente es esa fuerza vital que nos apoya a continuar, es esa energía que nos ayuda a sobrevivir, especialmente situaciones tensas. La serpiente se relaciona a la energía sexual. La mayoría de las personas confundimos amor con sexo. La energía sexual es una energía maravillosa creadora. Desafortunadamente nos han condicionado a ver el sexo como lujuria, que es muy distinto. Un buen día para prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo habla, es el templo del alma. Dime qué te duele y te diré quién eres. Prestar atención a esos malestares y buscar la causa. Se relaciona mucho a lo emocional. Este día es importante, si estamos en una situación densa, responder conscientemente a esa situación en vez de reaccionar inconscientemente. La mayoría de las personas reaccionamos inconscientemente. Aspectado en sombra, podemos identificarnos mucho con el cuerpo. Sentimos que somos cuerpos caminando, que de vez en cuando tienen una experiencia espiritual. Podemos manipular. La energía de la serpiente es mucha inteligencia. Sin embargo, en sombra se puede volver manipulación. La manipulación se da cuando nos damos cuenta que la otra u otras personas no piensan como nosotros y no quieren hacer lo que queremos hacer. Un buen día para disfrutar de lo terrenal, de lo material, una buena comida, una buena lectura, una película que te inspire. Se nos condiciona que para ser espiritual hay que vivir en pobreza, carencia. ¿No es así? Puedes poseer todo lo que quieras, pero que las cosas no te posean. Entre más posees, más poseído estás. Más queremos. Vemos muchos de los líderes, muchas personas que se pierden en el mal y en la acumulación de bienes a costa del sufrimiento de los demás. No te vas a llevar nada más que el nivel de conciencia. Pero si estás perdido en el mal y en la ilusión del ser, Es muy probable que sientas que el éxito es la acumulación de cosas materiales, etc. La serpiente nos pide también que pasemos tiempo a solas para cambiar esa piel, un buen tiempo también para estar tiempo a solas y renovar nuestra piel como una serpiente que se aparta y cambia su piel. El tono, tonal 5, numerología maya la barra, jo, es la vibración de reunir los recursos del poder personal, del liderazgo. Con este tonal, reunimos los recursos para alcanzar el propósito que nos marca el dragón, nutrir, confiar, dar nacimiento al ser y lo hacemos con la energía de la serpiente, prestando atención a nuestro cuerpo físico, respondiendo a las situaciones en vez de reaccionar. Y el tono 5 nos recuerda ese poder personal que todos poseemos. La mejor manera de perder nuestro poder personal es sentir que no poseemos alguno, lo eliminamos. El único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, no hay otro. Se nos condiciona un liderazgo por imposición, por ego, por jerarquía. Verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Nos guía, caminante del cielo, ven, glifo maya número 13. La energía de Cuculcán, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un puente que ayuda a unir el cielo con la tierra. El caminante nos invita a explorar los espacios, a viajar, a vigilar. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, es nuestra mente. El trabajo con la mente es un trabajo continuo de vigilia. La mayoría la dejamos a la mente y nos controla porque la mente crea un ego, una personalidad. Creemos que nuestro valor depende del título, del dinero, de la ropa, del carro que manejo. Buen día también para liberar creencias limitantes. El quina análogo, el don es el don del mago, ish, glifo maya número 14. La integridad. Buen día para realmente ser íntegros. ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Un mago es íntegro en luz. Se puede confiar. Son los chamanes. Es cuando conoces un verdadero chaman, confías. O sea, sabes que se va a manejar por el camino correcto. La mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. El mago es la temporalidad y es el aquí y ahora, es el único momento. Vivir en el pasado es igual a depresión y en el futuro, preocupación. Poder oculto de el guerrero. Sí, glifo maya número 16. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro, con nosotros mismos. Es trascender ese ego. Cuestionar con inteligencia. No me crean, no crean nada de lo que digo. No le crean a nadie, creen su propia experiencia. Buen día para ser valientes. El poder de la valentía. Si sucede una situación que me da miedo, reconocerlo y enfrentarlo. De esa manera los miedos desaparecen. Y bueno, el quina antípoda, que es el reto, es el reto de el águila. Men, glifo maya número 15. Y el águila nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás pasando una situación densa, enfócate más en la solución que en el problema. Otro de los retos es aprender a decir no. A menudo, a nadie le gusta que le diga no. Es cuando las personas nos piden alguna cosa que hacer. La mayoría tratamos de complacer. A menudo, aunque tengamos algo que hacer, pues con tal de no decir no, decimos que sí. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Es un buen día para ser asertivos. Sí es sí, no es no. Transitando el castillo rojo, este del girar, y es el nacimiento, es el inicio. Especialmente con esta onda encantada, trecena maya y nuevo giro del solquín. Ahora es el momento para iniciar algún proyecto, algo que tenemos en mente. Dar nacimiento, la energía nos va a ayudar si seguimos el camino, si no claudicamos. Es fácil dejar cuando sentimos que no vemos resultados, especialmente inmediatamente. Todo tiene un proceso. En el año de la luna cósmica, hasta el 25 de julio, sentir las emociones, no consentirlas. Con sentir una emoción es como cuando consientes algo, es estar resintiendo, me voy al pasado y no suelto. También perdonar y aceptar el cambio. Y bueno, en la onda encantada del dragón, el dragón nos invita estos 13 días, marca un propósito. Y es el propósito de confiar. Sentirnos merecedores. Aprender a recibir. Ser asertivos. Decir lo que sentimos. Porque esta energía a menudo es una energía de dar. Pero si sentimos que no recibimos, podemos sentirnos mal y explotar y ser como un dragón que quema a todo y a todos. Es el ser, el nacimiento y el agradecimiento. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás, dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. archivo pdf, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura compartiendo información 35 minutos como esta, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Lo he hecho con cientos de personas. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan o de los productos, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente. Te reconozco, valor, respeto, luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en tu camino. In La Keshe. Ayun Hunapku, Eva Maye, Emma Ho.